Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Tumbol Acerca. Aquí estamos con la mera fiera, Ronald Medrano, picherón. Ay, no lo dejaron en inscribirlo y entonces comenzó todo mundo que Medrano la diferencia contra los toros y ahora Medrano contra Chinandega. Pero bueno, Medrano está en otro nivel. Está en el béisbol mexicano, nos alegra muchísimo todo lo que está haciendo porque el hombre sigue siendo dantos dentro y fuera del territorio. ¿Cómo están las cosas, Ronald Melera? A verte siempre. Gracias, gracias. Gracias a Dios, pues ahí vamos. Gracias a él. La honra y gloria siempre es para Dios. Él es el que nos mantiene sanos y sudándole aquí, pues trabajando, tratando de ponernos bien para lo que se viene. Y bueno, ¿qué te digo? Agradecido con Dios por tener la oportunidad de seguir jugando béisbol. Cuando estás en México y de repente escuchás en Nicaragua que bloquean a Medrano, una inscripción, que no dejan pichear a Medrano, ¿hay algún sentimiento que decir, chocho, en mi país, tanta cosa que yo he hecho y afuera sigo haciendo y de repente se traban por una inscripción? Te cuento que yo ya estaba aquí cuando pasó el cebochinche. Estaba con mis papás en Rivas y me llamó un primito. Mira que está pasando esto con vos, así de sí. En ese momento no le di tanto enfoque porque estaba disfrutando con mis papás, acababa de venir. Pero al rato fui a ver el video y me dije, bueno, saladamente por cosas como ese que el béisbol, el nivel del béisbol de nosotros, en vez de dar un paso para atrás, damos cinco para... En vez de dar un paso para adelante, damos cinco para atrás. Por cositas así, así mismo. Y bueno, y no deja de causarle a uno frustración interna, porque bueno, si hay una frase gastada, que por el bien del béisbol hagamos esto, por el bien del béisbol hagamos lo otro, y por el bien del béisbol al mejor pitcher, ¿no lo dejamos lanzar? Pues, ¿qué te digo? No sé si soy el mejor pitcher, pero lo que sí que te digo, uno viene con la mentalidad siempre de querer ayudar al equipo de uno, por lo tanto, en este caso, y más que eso, o sea, mal que bien, siempre algo bueno tener un pitcher que viene a jugar de afuera, en los estadios de aquí, ya me entiendes, o sea, a ver, nos ayuda a nosotros, nos ayuda a todo el béisbol, o sea, yo me alegraba cuando venía Teller de México, y lo tenía de compañero, y verlo pichar y todo eso. Yo me alegraba, me alegré la primera vez que le piché a Cheslor en contra, o sea, a ver, ya me entiendes, ¿Eso te ayuda? Sí, correcto, eso te ayuda a uno como jugador a tomar otro nivel, a pensar diferente, ya me entiendes, porque no vas a pensar igual al enfrentarte a Cheslor, al enfrentarte a otro bateador, pues, sin menos parecer a nadie, pues, ya me entiendes. ¿Qué pasa con Medrano? ¿Lo vamos a ver con el Rivas o no? Bueno, tengo un contrato para invierno en México, voy a comenzar allá, voy a comenzar allá, y bueno. O sea, no comenzar con los gigantes. No, no, ya hablé con ellos, ya está todo aclarado. ¿Duros golpes para arriba? Pues, ¿qué te digo? Sí, pero... Pero primero son tus aspiraciones y tus prioridades. Primero mi familia. Claro. Primero mi familia, primero mi hijo, mi esposa, mi papá, mi carrera, mi nivel. ¿Qué te decide quedarte en México? El nivel. El nivel. El nivel. ¿Más que el dinero? Bueno, el dinero está también allá. Obviamente, según las razones principales, pero también el nivel, el nivel. O sea, son otros 100 pesos, literalmente. ¿Cómo te sentís que has crecido como lanzador en tu estadía en México? Me ha ayudado a pensar más, la verdad. Me ha ayudado a ver el béisbol diferente. Me ha ayudado a ver cada turno al bate de ciertos jugadores diferentes. Son cositas que uno va aprendiendo al estar en otros niveles. Y cuando aprendes a ponerla en práctica, en la lomita, pues, tener otro punto de vista de cómo sacar de agua a cualquier bateador. ¿Qué te dicen en México? El coach de Picheo, tu manager. ¿Qué te dice? ¿Qué habla de vos? O sea, ¿cuáles son los méritos que te atribuye? Bueno, ¿qué te digo? Montalvo. ¿Que te reís mucho? Pues, sí. De hecho que sí. Todo el mundo siempre igual, igual que aquí, me decían que ¿por qué me reía tanto? Yo estaba pichando, sacaba de agua, me daban un jirna, me daban un jorrón y me ponía a reír. ¿Por qué te reís tanto? Me decían, nada, estoy disfrutando de mi trabajo. Le digo, vos lo disfrutabas estando enfocado, yo lo disfruto riéndome, ya, no freguésle decir ahí, Pero Montalvo, Montalvo fue el pitching coach y bueno, estuvo con el bóger. Con el bóger aquí y tremenda persona, trabajé muy bien con él, me ayudó mucho. ¿Tiene mucha experiencia en hijas menores? Demasiado, demasiado. Eso le ayuda a uno a adaptarse un poquito más rápido a ese nivel del béisbol que fue un punto muy a mi favor pues tenerlo a él. Aparte de eso, porque ya tenía algo de conocimiento de él y él de mí, ya me entiendo. O sea, son dos cosas que nos ayudaron a compaginarnos mejor para adaptarnos más a la liga, por lo menos en mi persona. ¿Cómo podemos mejorar nosotros cuando vos venís de afuera y te encontrás con los tantos y vos hablas con los pitchers, inclusive con los ya experimentados y todo, pero ¿dónde se puede mejorar que vos digas, hombre, aquí Nicaragua necesita de esto y yo que estoy en México he aprendido algunas cosas que nos puede ayudar? Lo principal, nosotros en Nicaragua no tenemos eso, trabajar la conciencia. Ok, disciplina. Trabajar la conciencia, trabajar la conciencia es, a ver, vos veniste a hacer una entrevista, ¿verdad? Sí. Vos pudiste haber llegado a tu radio y decir, sí, hice una entrevista, tal vez pones una entrevista de años anteriores, ya me entendés, pero no lograste lo que quisiste. Entonces, o sea, no hiciste tu trabajo, en pocas palabras, es parecido a esto. A ver, vos vas a dar tres vueltas, ¿y diste una y media? Pero diste una y media y las diste casi caminando. Ok. A lo contrario de trabajar conscientemente, si te van a dar tres vueltas, darlas a tu 100%. Eso te lo exigen en México, pero no hay necesidad que te exigan las cosas, como vos decís. No es exigirse, es de la persona, es de ser profesional. Ok. Cuando aprendemos a ser profesional, ya trabajamos. Es un asunto de mentalidad. Algo así, algo así. El profesional no tiene que andarle diciendo las cosas que tiene que hacer. Mientras que aquí vos ves a todo el mundo que lo andan empujando para hacer tal cosa, que lo andan diciendo, anda a hacer tal cosa, cosas que tal vez él sabe que lo tiene que hacer. ¿Me entiendes? O sea, son cositas que nosotros los nicaragüenses entre más rápido las captemos en el béisbol, mejor va a ser para nosotros y para el béisbol. No se termina de aprender, está en la loma, está en el bullpen, diario hay algún ajuste. ¿Qué ajustes crees que te han hecho en México que te han convertido en un mejor lanzador? Bueno, más que todo aquí desde antes de irme, mis bullpenes, mis salidas que tuve aquí con Gustavo, Gustavo Pichorro también allá y Gustavo Martínez, a él le agradezco mucho. ¿Aparte de Gustavo? Sí, aparte de Gustavo, me ayudó mucho haciendo unos ajustitos que él pensaba que me iban a ayudar allá y bueno, como te dije, las aperturas que yo tuve aquí, mis bullpenes allá, aquí, igual también yo los ponía en práctica, eso era tratar siempre de fallar bajito, mis picheos rompientes siempre tirarlos, tirarlos, o sea, ya me entiendes, porque por la altura allá no puedes venir de que voy a apuntar una curva, la apunta, eso se te queda y eso es honrón, eso es honrón por la altura y por los campos, la bola vuela mucho, ya me entiendes, entonces son cositas que son ajustitos que yo hice desde aquí, gracias a Gustavo y cuando llegué allá ya los tenía, entonces lo que tenía que era solo era seguirlo haciendo, seguirlo haciendo y gracias a Dios pues lo hice y bueno, gracias a Dios nos dieron resultados positivos. Bueno, y te quedaste en la liga, te hicieron, te extendieron contrato, o sea, por algo, el resultado de tu trabajo ahí está, con estadía en México. Sí, sí, como te dije al comienzo, gracias a Dios, la honra y Lore siempre para él que nos mantiene saludables y abriéndonos puertas siempre en buenos niveles de béisbol y más que eso pues seguirnos preparando para hacer el trabajo cada vez que nos den la oportunidad y nos den la bola para ir a pichar. ¿Cómo ves a los tantos en la final? ¿No te dan ganas que te inscribas? Si se pudiera fuera bueno para, igual también me sirve a mí tirar parte de innings antes de irme, pero bueno, cosas del béisbol. Pero yo voy a mi equipo siempre, yo sé que los muchachos van a hacer el trabajo necesario para buscar los resultados positivos, no la tienen fácil, Chinandega es un buen equipo, tiene jugadores buenos, tiene picheres buenos, buen manager, sí, buen manager, pero yo voy a mi equipo, los tantos, nosotros tenemos buen equipo también, tenemos buen picheo, tenemos buen manager y más que eso tenemos buena química, que es algo que no todo el mundo echa de ver, pero a la hora que estamos aquí, a la hora que estamos en el doga, a la hora que salimos esa química es la que a veces hace ganar juego por muy buen equipo que esté jugando en contra, o sea, un equipo que tenga química nadie le gana. Según el reglamento nicaragüense, vos podés pichar con tres equipos, con Rivas, porque sos ribense, en Managua con el Bor, y con los tantos, porque vivís en Managua, ¿no te ves vos en otro equipo? Aquí en Managua, aquí en Nicaragua. Sí, o sea, ¿no te ves vos con el Rivas lanzando? Pues, a ver, es el baseball, y aparte de un juego. ¿Vos has sido siempre un hombre que se está tanto, 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 y no hay manera que te saquen de ahí? Esto es un negocio, esto es un negocio, ya estamos aquí, mañana podemos estar en el Rivas, no sé, ya me entiendo, esto es un negocio al final, y bueno, el baseball da vuelta, así como la vida da vuelta también. Ronald Medrano en la zona y tumbó la cerca. ¡Gracias!